Quería empezar con una denuncia que tuve que poner la semana pasada por el acoso de un medio ultra, un medio que utiliza la intimidación como herramienta de trabajo, en la puerta del cole de mis hijos. Uno de estos medios que está promocionado, en muchas ocasiones ha estado promocionado por la señora Ayuso y no pocas veces pagado por el propio Partido Popular de aquí, de Madrid. Esto ya no solo es por mí, no solamente es por mis hijos, no solamente es por los compañeros del entorno, del cole de mis hijos, sino yo creo que es un poco por todos, es un poco por la sociedad en su conjunto, por aquellos que no queremos que la política, que la sociedad sea un lodazal constante. Yo vuelvo a condenar otra vez el bullying político. El bullying político cala señalar, insultar al adversario, despreciarle y desprestigiarle desde las instituciones públicas, pues acaba calando en la...